Sabor de mi mami es rico, pero te pone en peligro Te lleva muy lejos el ligo, quiero meterse contigo Naturalistic and she smoking hot, play with your hands and you're ready to drop Don't even drink cause she's wine at the top, amigo City to city, I'm looking for you, nadie me hace feliz como tú Siento que vivo en un déjà vu Jamaica, oh ja ja, to Africa, España, todo el mundo va loca Jamaica, oh ja ja, to Africa, Colombia, todo el mundo va loca Jamaica, oh ja ja, to Africa, America, todo el mundo va loca Jamaica, oh ja ja, to Africa, Indiana, todo el mundo va loca Ya mira que pasa ahora todo el mundo te adora Como la caja Pandora, abre la puerta señora Natural mistake and she smoking hot Play with your head till you're ready to drop Don't even trick her, she's one of the top, amigo City to city, I'm looking for you Nada me hace feliz como tú Siento que vivo en un deja vu Jamaica, oh ja ja Tu Africa, España Todo el mundo va a loca ya Jamaica, oh ja ja Tu Africa, Colombia Todo el mundo va a loca ya Jamaica, oh ja ja Tu Africa, America Todo el mundo va a loca ya Jamaica, oh ja ja Tu Africa, Indiana Todo el mundo va a loca ya Bajilebuma, 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 bajilebuma Bajilebuma, 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 bajilebuma Chambéica, oh ja ja, tu África, América, todo el mundo va loca Chambéica, oh ja ja, tu África, Indiana, todo el mundo va loca Chambéica Chambéica